Una chica que tiene curvas grandes. Uno de mis mejores orgasmos fue con un pene pequeño. El sexo es sin límites y sin asco. Punto final. Si no, es mal polvo. Bueno, la primera vez lo hice en un bruise. Vamos a decir de dónde. Es que no le da pena y yo, no, pues esto es las suyas. Entonces, pues como que se molestó mucho y se bajó. Y ese día y ese hombre ve ese, me toque y hágale. Y yo decía, ay, qué rico, qué rico, qué rico. Exhibiéndome videopodcast. El sexo en todas sus expresiones. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Exhibiéndome Videopodcast desde la House of Demons, como cada ocho días. Recuerden que este capítulo lo encuentran en YouTube todos los lunes a las ocho de la noche. Cada ocho días vamos a traer personas muy interesantes. El día de hoy tenemos una mujer muy especial. Ya se van a dar cuenta por qué. Ella es veadora de contenido. Es también modelo webcam en varias plataformas. Ahorita nos va a contar un poquito. Démosle la bienvenida a Annie Rebels. Gracias. Annie, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, muy contento de tenerte exhibiéndome videopodcast. Gracias, yo estoy feliz de estar acá. Qué rico. Annie, yo estuve stalkeando tus cuentas para poder hacer esta entrevista. Sí. Y quiero que le expliquemos a todos un concepto que de pronto no todos tienen claro, que es qué es ser una nena, me vas a decir si lo estoy diciendo mal, BBW. Una chica BBW es una chica que tiene curvas grandes. Mujeres gorditas, las cuales decimos que no, ay no, yo no voy a abusar porque soy gorda. No, eso ya es como algo pues que ya no va en, pues como en esta actualidad de hoy en día. Hoy en día las mujeres gorditas, las mujeres BBW, curvy, gustamos muchísimo. Y hay muchísimo, muchísimo material para explotar y poder pues como salir a otro nivel, dejar de escondernos. me dices que hay contenido que se está consumiendo mucho para niñas BBW. Yo estuve investigando y significa Big Beautiful Woman, como belleza de mujeres grandes. Veo que lo eres, eres una belleza. Bueno, tú me dijiste que posiblemente no te aguantabas el antifaz todo el programa, si te lo quieres dejar, te lo dejas, si te lo quieres quitar. No me lo quiero quitar, tengo calor. Ok, te lo puedes quitar sin problema. Ella no teme a estar enfrente a las cámaras, en sus redes sociales, las van a encontrar tal y como es, como se nos está mostrando acá. Bueno, ¿y cuándo y por qué decidiste ser modelo webcam? Hace dos años, empecé como modelo webcam. Tristemente, pues después de la pandemia, creo que a muchos nos dejó pues en malas situaciones económicas. Yo fui una de ellas. Tenía un conocido pues que me decía que me volviera modelo, modelo. Y yo decía, no, pero yo bien gordita, yo que voy a servir para esto. No, 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 qué pena, yo desnudarme, no, no. Al fin de cuentas, empecé, pero no con el conocido. Más profunda. Segura. Sí, más segura. Donde conocí, pues ya, mi jefe, Sebastián. Desde la hora en punto que yo hablé con él para la entrevista, él me dio pues, me dijo, tenés todo el potencial para ser una modelo webcam. Y yo decía, yo tan gordita, y me decía, eso es lo que más gusta hoy en día. Las mujeres gorditas tienen un mercado que ni siquiera se lo alcanzan a imaginar. Y bueno, exactamente hace dos años, empecé, y cuando empecé, empecé arrasando con todo. Me fue excelente. Y estos dos años he aprendido muchas cosas, me ha tocado hacer un montón de cosas. Ahorita nos vas a contar todas las cosas que haces. Y bueno, aquí vamos. Cuando dices que tienes un jefe, quiere decir que tú esto no lo haces dentro de tu casa, en una habitación, sino que tú vas a un sitio. Y él, ¿por qué es su jefe? O sea, ¿él te paga o cómo funciona esto? Yo trabajo para un estudio. Yo trabajo para un estudio, él es encargado de abrir páginas, de los salarios, de todo, absolutamente de todo. Yo tengo que cumplir pues un horario, todo. Cuando dices cumplir horarios, ¿es que tienes un horario, por ejemplo, de... Sí, mi horario desde el inicio siempre ha sido de dos de la tarde a nueve de la noche. Si usted quiere ser una modelo web, local y... 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 O sea, lograr pues como los propósitos que tenés, tienes que ser muy juiciosa. No es que hoy fui, mañana no fui, pasó mañana hoy por la mañana, después en la noche. No, siempre es el mismo horario porque eso es tu negocio, o sea, tu cuerpo es tu negocio. Siempre tienes que fidelizarlo. Estás vendiendo, estás llamando usuarios que van a comprar tu contenido. Entonces, si quieres subir como modelo webcam, eso tiene que ser muy juiciosa. Eso es de disciplina, compromiso y mucha actitud. Bueno, cuando iniciaste, lo hiciste como todos que escondemos nuestras caras, no sabemos qué, no queremos que nadie nos vea, o de entrada tú dijiste no me importa quién me vea, esta soy yo y me muestro tal como soy. Nunca me escondí porque cuando empecé, lo primero que hice fue tener la opinión en cuenta de mi familia. Digo familia, mi mamá, mis hermanas pues que son muy importantes y mis dos hijos. Les comenté, ellos sabían la situación y pues, gracias a Dios, tengo una familia que es muy de mente abierta, entonces, pues no vieron como el problema. Mi hermana mayor, lo primero que me dijo fue, esto está perdiendo plata y sí, inmediatamente empecé, efectivamente, estaba perdiendo plata. O sea, que estás bien en este momento. Sí, me va muy bien. Súper, tú, entonces tu familia y tus hijos saben que haces esto, incluso me habías pedido traerlos al bar donde grabamos este programa, lastimosamente no se pudo, pero ellos hubieran podido estar tranquilamente acá. Sí, no hay ningún problema, ellos están a la expectativa de lo que va a suceder hoy acá. Ok, qué rico, vamos a ver, todos se van a llevar la sorpresa al final como siempre en este programa Exhibiéndome. Recuerden, suscribirse al canal, darle click a la campanita y por favor, compártelo para que mucha gente nos conozca, para que mucha gente quiera participar en el programa y que eso se pueda volver más grande. Ani, sigamos acá con esta entrevista que está súper rica. Listo, pregunta, pregunta, pregunta. Pregunta, pregunta. ¿El tamaño importa? No. 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 Para mí, no. De hecho, yo te voy a decir, uno de mis mejores orgasmos fue con un pene pequeño. Y cuando hablamos de hombres, ¿el tamaño importa? De hombres, no. Vea, mi esposo es pequeño. Pues, recuerdo que el esposo de Ani nos está acompañando hoy en la grabación del programa. Ok, o sea, que el tamaño no importa, tuviste tu mejor orgasmo con un pene pequeño. Sí. ¿Y qué es un pene pequeño? Ay, no, literal, sentía que lo estaba haciendo con una mujer, te lo juro. Es, era pequeño, literal, pequeño, pequeño. Pues, es que yo creo que ni un adolescente tiene un pene así tan pequeño. Se los juro, por Dios. Eso me pasó por golosa. Por golosa. Listo. ¿Y cuál es tu postura favorita cuando tienes sexo? Arriba. 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 Yo mando. En mi casa mando yo. Pero, pero tu esposo es pequeño, ¿el qué hace? Se deja manejarse. ¿Es cierto, mi amor? Ustedes no saben de lo que se pierden si no vienen al bar. Listo. ¿Tu fetiche? Es algo muy raro. Sí, cuéntame. Porque, no sé si a muchas les pasará o no, pero, las manos de un hombre, o sea, las manos como tal. Bate, yo las escondo porque ya me dio susto. No, tiene unas manos bonitas. Gracias. Eso como, las manos pues, como bonitas, uñitas, organizadas, no sé, como que, ay, como que eso, como que, ay, qué rico ese hombre. Eso te desbarata. Así lo tenga pequeño. Así lo tenga pequeño. Cuando yo veía, yo, a mi esposo lo conocí por medio de redes. ¿Pero de redes ya de este tipo? No, en TikTok. ¿Para qué? Ay, era intenso. Ay, ustedes no se imaginan. Ese hombre era intenso. Él me escribía, hola, ¿cómo estás? Y yo le respondía por allá como las dos, tres días, bien, y usted. Y entonces volvía y me preguntaba, ¿qué estás haciendo? Y yo, pero a los tres o cuatro días le decía que nada en la casa. Hasta que una vez lo vi en TikTok y ya, ya cuando lo vi, yo dije, ay, ese hombre me encanta. Y le vi las manos, yo le decía, a mí esas manos me encantan. Esas son así, todas belluditas, ahí, y las manos de él son lindas. ¿Lo conociste antes de ser un modelo webcam o después? Después. ¿Y cómo le contaste que eras modelo webcam o él te conoció ya sabiendo eso? Sí, porque él, no, él no sabía. Él se dio cuenta por medio de Instagram. Cuando yo ya empecé a publicar las fotos, un día me dijo, él es muy fetichista, y me dijo, yo tenía una foto donde se me veían los pies, y me dijo, yo quiero esa foto. Ah, pero yo tenía, estaba respondiendo como una respuesta, una pregunta que me había hecho un seguidor, y me dijo, yo quiero esa foto, pero sin la respuesta. Y yo le dije, mi amor, lo que pasa es que mis fotos no se regalan, mis fotos se venden como así, y yo le dije, sí, yo soy modelo webcam. Y ya desde ahí, pero él nunca, nunca ha tenido problema con que yo sea modelo webcam. De hecho, yo creo que me apoya demasiado, y creo que esto es lo que, pues, toda modelo webcam quisiera, que su pareja, su familia, su mamá, sus hijos, entendiera que no es un trabajo fácil, como la gente dice, ah, es que está decidido hacer webcam porque es el trabajo más fácil. Eso no es fácil, es muy difícil. Entonces, las modelos o los modelos, esperamos que esa persona que está con nosotros nos apoye, y yo de él tengo el total apoyo. De hecho, me compra lo que yo necesite, pues, yo necesito, ay, yo necesito comprar una tanga para un show en el estudio, ay, yo y la compro. Él no tiene problema con nada. Ahorita estás hablando de tangas, ¿cómo manejas tú cuando los clientes te piden ese tipo de productos para ellos? ¿los vendes? Sí, yo no vendo el marido porque él no se deja, pero yo vendo todo, las tangas, me piden la ropa, me han pedido, una vez, llegando, llevaba como dos días apenas de ser modelo webcam, y yo siempre decía, cabello largo, y llega un usuario y me dice, ¿cuánto por cortarte el cabello en cámara y yo decía, ay, Jesús, ¿qué es esto? Y yo le dije, y yo le dije a mi jefe y mi jefe me dijo, usted es capaz y yo, me tiene que dar mucha plata, pero yo me lo corto y me decía, y me lo envía y yo le decía, sí, pero nunca pues salió con lo que le pedimos, entonces no, no me lo corté. ¿Y qué, eso que te piden los usuarios, qué es lo más loco que te han pedido? El SCAT, el contenido sucio. Sabes que en nuestro primer episodio, no sé si todos lo vieron, Estefa nos contó exactamente lo mismo. Sí, es que, pues, o sea, nunca estás sentada frente a una cámara y te sientas y llega un usuario y lo primero que te dice es, anal con popó, y le dice, ¿cómo que qué? Y lo has hecho. Sí, he vendido contenido sucio, de hecho, creo que es a lo que más plata le he hecho. ¿En serio? Sí, eso se vende infinidad, o sea, no te alcanzas a imaginar. ¿Los usuarios que te compran ese contenido son de dónde? De todo el mundo, de todo el mundo. he vendido en Francia, he vendido en Canadá, he vendido en Colombia, en Argentina, es muy, o sea, realmente yo creería que en este mundo webcam te van a pedir más contenido sucio que metete un dildo, te van a pedir más contenido sucio. bueno, ¿qué más puede ser? Así como muy loco, ay, si estáis. Cuéntalo, cuéntalo. Una vez llegó un usuario y me dijo, ¿tienes la tapa del colgate? Y yo, yo le escribí a mi jefe, se va, se va, ¿esto para qué quiere la tapa? Es que me supongo que es para que te la metas en la vagina y la expulses. Entonces empieza a relatarme, quiero que cojas la tapa, te la metas al ombligo, no la toques, no la mires, pero quiero que la dejes toda de por vida ahí, que yo voy a venir y te voy a dar vuelta de que si la tengas. Y yo, ¿estás loco que me pagó para que me pusiera una tapa de colino en el ombligo? ¿Será que todavía la tiene? ¿Ustedes qué piensan? Y yo, no. Ellos, qué peticiones tan raras y tan extrañas. Sí, es que no hay como que, ay, es la gente que, por Dios, ¿de dónde salió? Bueno, si tú fueras un usuario de, no la modelo, sino el usuario y tuvieras un portal lleno de hombres webcam para ti, ¿qué le pedirías? Ay, que me follaran todos. Sí, no, pues no. Es que, ¿qué es lo que una mujer siempre quiere hacerle a un hombre? Meterle un dedito o meterle un juguete. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? En el sexo todo se vale. El sexo es sin límites y sin asco. Punto final. Si no, es mal polvo. No sirve. O sea, o sea que tu esposo es un... Es todoterreno. Es todoterreno. Es todoterreno. Pero conmigo. Solamente contigo. Ah, sí. Con otras no. Ahí viene una pregunta que te quiero hacer, Ani, y es, ¿los usuarios te han pedido alguna vez salir con ellos, trascender de lo virtual a lo real y conocerte? ¿Y tú cómo manejas eso? Pues, ¿cómo lo haces? Lucho. Eso se ve mucho, pero yo no hago nada real. Lo mío todo es virtual. Le tengo miedo a los locos que se encuentran uno por ahí y por ser webcam puta como lo llaman ellos a uno. Hay muchos locos que quieren desaparecer muchas mujeres y yo no quiero ser una de esas. Una enfermedad, no, yo real no hago nada. Todo, todo es virtual. Nada es físico. A todo el que se debe sacar plata por el teléfono, yo le saco plata. ¿Tu esposo te ha acompañado alguna vez en el show? No, porque en cámara no puede aparecer nadie que no esté registrado a mi página. ¿Por qué me lo registras? Porque pierdo mis enamorados. Pierdo plata. Es verdad, es verdad. De hecho, yo tengo un usuario, llevo un año con él, él no sabe que tengo esposo. No puede saber porque... ¿y será que está viendo este programa en este momento? No entiende español. Bueno, y si lo ve, pues, con placer. Se te acabó el negocio con él. ¿Ah? Se te acaba el negocio con él. ¿Qué más vamos a hacer? Él no me da lo que mi esposo me da. ¿No ven? Listo. Ani, ¿cuál es la parte de tu cuerpo que más te gusta? Ay, mis senos. ¿Tu seno? Sí. Y ahorita los queremos conocer. No, ¿ustedes qué opinan? Se antojan. Tienes una buena fanática en el bar. Gracias. Se antojan, pero ya saben que... Ya saben que solamente lo hace virtual, así que... De lejitos, el jefe de lejitos. Es el momento para que promociones tus cuentas. Bueno, en Instagram... Tengo como 20 cuentas, ¿no? En Instagram me encuentran... En mi cuenta oficial es AnnieRevens23. Annie-Revens23. Tranquila que lo vamos a poner en pantalla. Bueno, en Twitter Annie-Revens1. En OnlyFans... No, en donde no me van a encontrar muchachos, por Dios. ¿Me autorizas a poner tus redes en nuestras plataformas? Todas. ¿Cuánto vale una suscripción a tu OnlyFans? 15 dólares. ¿Cuánto? 15. 15 dólares. Solo la suscripción. ¿Y qué pasa después de ahí? El contenido, pues, obviamente ya uno sabe que... O sea, uno sí pone contenido free para que se antojen, pero ya el contenido como muy explícito si lleva pues otro precio. ¿Y cuántos suscriptores más o menos tienen? No, yo apenas estoy empezando. Ok. Con OnlyFans apenas estoy empezando. Apenas tengo 7 suscriptores pero ya les he sacado plata. Eso es más importante. Ok, la mujer decidía sacarle plata a los clientes por la red. Obvio. Yo, o sea, cuando yo empecé en esto yo dije, me enfoco en lo que es y lo que es es que yo vine a conseguir mi dinero entonces yo no voy a ir a sentarme allá. Por ejemplo, hoy trabajé casi 12 horas para nada, no, para la plata. Tú saliste de allá y te viniste a la entrevista. Ajá. Entonces yo pienso que todas las que llegamos como modelo webcam tenemos un propósito y es hacer plata. Lo que pasa es que hay unas que se pasan. Creen que o llegué, me volví modelo, me senté y ya me voy a tapar en plata y eso no es así. Eso es un proceso y largo. Es largo y de mucha paciencia porque a todas no nos va bien desde el principio. Entonces es como de paciencia, actitud. Eso no es de belleza pero sí es de mucha actitud. Ani, una pregunta. ¿Cuál es esa fantasía sexual que te falta por cumplir? Donde le diga mi esposo me deja. No, no, él está de acuerdo con que la diga. Yo, mi fantasía sexual es hacer un gambán pero un gambán con muchos hombres y muchas mujeres. ¿Eres bisexual? Sí, me gustan las niñas. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres en ese gambán? Ay, no lo, no sé, pues no había pensado como en qué cantidad pero sí, pongámosle unos siete hombres y otras siete niñas más o menos. Es que una vez, bueno, yo también tengo la experiencia de swinger, administré un bar swinger entonces una vez vi algo así y yo decía ay, yo quiero estar en eso. ¿Como la protagonista? Sí, pero me da miedo. ¿Por qué? Ay, no, pues es que en ese caso ya a mí me da mucho miedo como las enfermedades y todo eso. Eso es una cosita pesada. Esa escena que vemos en porno que es la chica y la gente haciendo fila. Sí, el uno detrás del otro. Oh, Dios, estamos... El uno en la boca, el otro por aquí, el otro por allá. Así. Entonces, no, pues me da como miedito por eso. Hasta allá no se me ha dado todavía. Voy a invitar a la gente del público para que ahorita nos escriban preguntas que quieran hacerle y al final se las vamos a hacer. Nos pasan un papelito, le pueden decir a la gente de producción que nos ayude si tienen preguntas para Ani porque yo creo que hay mucha curiosidad y de pronto yo me quedo corto con todo lo que quieren saber. ¿Estás dispuesta a aceptar preguntas del público? Sí, todo lo que venga. Sin miedo a nada. Yo ya le perdí el miedo y ya como que, bueno, hagámosle. Está bien. Me gusta esa actitud. Ah, es que no, es que hay que aprovechar hoy, mañana no sabemos si estamos. Es verdad, muy cierto. Y en el sexo hay muchas cosas para esperar. Muchas, 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 muchas. Yo creo que uno sexualmente debe de no ponerse límites. Mi amor, yo quiero que se ponga al derecho, al revés, como sea, póngame un pie en la cocina y el otro en la sala. Hágale, mi amor. Ani, ¿tú ves porno? ¿Veo porno? Sí. Ay, no. ¿Por qué? No me gusta. Suficiente con hacerlo todo el día. No, no me gusta. Pues no soy de esas mujeres torneras para masturbarme, no. Pero es esa obra que estás haciendo esto, pero antes tampoco veía. No, nunca me ha gustado el porno. Me gusta más como, las películas como de seducción, como donde hay sexo, pero no es como tan vengamela como chao, no. O sea, 50 sombras de Grey. No, no, no me gusta. No me gusta el porno. Ok. Listo. ¿Haces yo exhibicionismo en algún momento? Sí. Cuéntanos esa experiencia. Dos veces, tres veces, una vez, bueno, la primera vez lo hice en un bus, no va a decir de dónde. Un bus y tenía un usuario. Eso fue haciendo ya pues modelo. Me decía, me gusta el exhibicionismo, pero él me pedía que mostrara los senos en el metro. Yo decía, no, pues en el metro me bloquean, pues no puedo volverme a transportar nunca aquí. Entonces, un día iba en un bus y me senté y yo llevaba una blusita así muy destapada y pues ahí, pim, pelé las tetas y me grabé. ¿Alguien te vio? Sí, claro, el del bus y una señora y me decía, ¿qué es eso, señorita? Y unas tetas, señor. Sí. Es que, es que no le da pena y yo, muestran las suyas. Entonces, pues como que se molestó mucho y se bajó. Y el del bus me dijo, ay María, mi amor, yo nunca había trabajado tan rico. Y de ahí en adelante, Annie se transporta gratis. No, ojalá. Hasta allá no me dio, mostrarle las tetas no me dio hasta allá para el transporte gratis. Después volví y lo hice en otro transporte, me grabé, pero ya sí me levanté el vestido, mostré la vagina, mostré, pues yo siempre muestro mi cara, o sea, yo todo lo que hago lo hago mostrando la cara, soy yo. Y lo otro fue que en el balcón de mi casa una foto así desnuda de frente y de espalda. Y había vecinos que se vieran cerca. Sí, al otro día le dijeron a mi mamá que yo me estaba tomando fotos en pelota. Y yo, mamá, eso es trabajo, eso es trabajo. Ya. ¿Y qué te dijo tu mamá? Es que, oiga, ¿cómo así que usted se está tomando fotos en pelota de afuera? Y yo le dije, mamá, eso es trabajo, eso es trabajo. Es que, pero la ven los vecinos y yo, mamá, ya están cansados de verme en las páginas. ¿Qué más da que me vean en vivo y en directo? Que usted sí no, ya perdió toda la vergüenza. Y yo, ajá, lo has dicho tú. ¿Ya? Ok, está muy bien esta entrevista. Algo que quieras contarnos de una anécdota, una anécdota que te haya pasado. Vamos a hablar de dos. Una, lo más loco que has hecho y la otra, la vergüenza más grande que has vivido. La vergüenza más grande. Yo creo que la vergüenza más grande que tuve fue cuando hice mi primer SCAT. pues yo nunca estaba, o sea, yo nunca lo había hecho. De hecho, pensaba que, pues no. Entonces, lo hice, pero nadie sabe cómo lo hice. O sea, y me daba pena. Yo le decía al usuario, yo le decía, no, es que me da pena mandarle, no, no te dé pena, envíamelo. Palabras sabias del querido usuario. Yo quiero que seas una estrella SCAT. Y yo, ajá. Bueno, esa fue pues como que, lo que así como que más vergüenza me ha dado, sí. Y lo que, ¿cuál es la otra? La más atrevida que te has hecho. La más atrevida. Ay, la más loca, aparte de desnudarte en tu balcón. Ay, yo he hecho tantas cosas en mi vida. Ah, bueno, una vez estaba parada por San Fénix. Estaba con, pero no eran pues, eso ya hace algún tiempito, pero también era pues, ya sabía de, de mis experiencias, Funger. Y estaba parada con un chico, y besos van, besos vienen, tocadita, ta, 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 ta. Y por allá, en plena, eso es que, autopista, no se veía el mar, no se veía la vía San Fénix. Paramos la moto y tuvimos sexo. Pasó un carro y nos gritó que él me pagara el motel y yo no quería motel, yo quería por allá. ¿Y te gustó? Sí, lo volvería a hacer. ¿Y tu esposo lo quiere hacer o qué? A él le gusta. Sí. A él le gusta la mujer que tiene. ¿Y a ti te gusta el hombre que tiene? A mí me gusta corrompelo, porque no, él no era de, o sea, él no es de mente tan abierta. yo y la que lo he corrompido. Él nunca había tenido ni una mujer webcam, ni le había tocado lidiar con todo el mundo queriendo le comer a la mujer, ni que la mujer se estuviera publicando en fotos y videos en pelota por todas las redes sociales. Entonces, él dice que la mejor mujer que él ha tenido soy yo, claro, sí le he enseñado un montón de cosas. aprendió a vivir después de eso. Sí, claro, es que más allá del misionero hay muchas cosas. Pero, me encanta todo esto que nos estás contando. ¿Qué le dirías tú a esas personas, a esas mujeres que son gorditas y que pronto su físico las cohibe de hacer todo esto? ¿Cómo sería ese consejo para que se decidan como tú lo hiciste? Bueno, muchachas, la verdad hay mucha, mucha gente, voy a decir gente porque mujeres, hombres, adolescentes, de todo, que les gustan las mujeres gorditas, que entre más gordos tenga, mejor es. Yo tengo usuarios que me dicen te voy a pagar para que comas, quiero verte crecer, quiero que llegues a tantos kilos, no crean que porque estoy gorda no me puedo poner una blusa cortica, póngasela si se siente bien, no crean que porque estoy gorda no me puedo poner una tanga que porque me parte mucho, póngasela si se siente bien y nada más grande que el amor propio. Para usted amar a una persona se tiene que amarse primero usted mismo y amarse tal y cual es. Yo no sé, yo tengo un amor propio inmenso, gorda, todo lo que la gente me ha dicho porque mucha gente dice usted tan gordita y yo tan gordita y si usted era yo tan gordita ¿cómo levanto? Bueno, Ani, se nos está acabando el tiempo porque aunque YouTube no nos cobra nosotros si tenemos que controlar un poco los tiempos porque tenemos más cosas por hacer ahorita. Vamos a ir a una sección que se llama Yo Nunca Nunca pero antes de irnos a la sección les recuerdo que se pueden suscribir al canal, darle click a la campanita y compartir todo el contenido para que nos puedan seguir. También les recuerdo que estamos desde la House of Demons en Laureles en Medellín para que vengan, nos visiten, se tomen una cerveza con nosotros en el bar, conozcan estas historias y estás preparada para tomar shots. Sí. Esto va a dar información pero sí. Yo Nunca Nunca ya regresamos. Estamos de regreso con esta sección que se llama Yo Nunca Nunca con Ani Rebels que nos va a revelar como tu nombre casi que nos lo dice todas estas preguntas que te voy a hacer a continuación. ¿Preparada? Listo. Listo. Ani, la primera y esta para el público también para que nos acompañen. Yo Nunca, Nunca he tenido sexo en una oficina. Empezamos. Sí, sí. No, démosle un aplauso. Pero me tienes que contar esa historia. Ja. Bueno, pero eso fue pues antes de entrar en este mundo. Ay, es que yo sigo como traviesa. Yo trabajaba en una empresa textil. Mi jefe era un tanto madurito y él pues yo veía que siempre me echaba como las miraditas y todo tan y una vez me mandó a llamar. La oficina era en vidrio pero polarizados y empezó allá que es que vea que es que yo no sé cómo voy a hacer pero es que usted me gusta usted no sé qué y a mí también el man me llamaba muchísimo la atención. Se fueron calentando motores y lo que fue fue. Se dio todo. Todo, todo. Todo, todo. Hasta el fondo. Hasta el fondo. Sí, señora. Hasta el fondo. ¿Cómo vamos a tomarnos estos shots? Segundo, también para el público. Yo nunca, nunca he fingido un orgasmo. No, yo sí he fingido. Aquí la verdad. No, sí he fingido. Entonces. Otro. Otro. ¿En qué momento lo fingiste y por qué lo fingiste? Mal polvo. Me tocó para que ya. ¿Para ti qué es un mal polvo? Si no hay humedad no sirve. Entonces no, vean, eso fue. Yo estaba en el swinger y había un muchacho y ese hombre me encantaba y él iba y me hacía visita. O sea, no tenía que ver nada con el swinger pero él iba y me hacía visita. Entonces resulta que había una, o sea, es la recepción, la, era la salita y ya se pasaba como tal al bar. Pero entonces en la recepción y en la salita se daba para muchas cosas y ese día y ese hombre ve ese, me toque, y hágale, yo decía que rico, que rico, que rico. Cuando llegamos a la hora de verdad no nada. ¿La desilusión? No, la desilusión absoluta. Absoluta. Yo dije, no, ya, rapidito, ¿por qué? Aquí no fue. No, no. ¿Fijiste el orgasmo? Sí, no, jamás, jamás en la vida y él le dice que a mí me encantó y yo, no. Espero que estés viendo este programa Mal Pulvo para que aprendas a tenerlo, a hacerlo mejor. Y cada que me ve, él es muy cliente, del bar y cada que me dice yo a usted, Y yo, nada. Él sabe quién es, él sabe quién es, aquí lo va a estar viendo este programa. Ani, tercera, yo nunca, nunca he usado comida como juguetes sexuales. Ah, no, ahí sí pierdo, me toca tomármelo. Este es el programa. En esta profesión, a uno le toca usar hasta el palo de la escoba. Guau. Hasta los tacones. Tacones. Los tacones. La vamos a enviar borracha esta noche para la casa. Mi amor, usted me lleva a la casa, no vaya a dejarlo ahí, no vaya a hacerle el pisco usted. Me diste, lo más extraño que ha sido en cuanto a comida. En cuanto a comida. El típico pepino creo que ya es un cliché, no. Tengo un usuario que le gusta mandarme dos pizzas familiares, pero a él le gusta que la comida esté sucia. Entonces, le gusta que me la meta en la vagina, la saque y me la coma. ¿Y lo has hecho? Sí. Le dices, sí, pues, ¿cómo no? Sí, lápiz tu boca. Ahí está la plata. Sí, la plata. Total. Bueno, vamos con el cuarto. Yo nunca, nunca he realizado sexo oral en un lugar público. Ah. Emelio, ¿opinan a esta mujer? Mi amor, ¿usted qué opina? Si a usted no se lo han mamado en la calle. Muchachos, dé por terminada esa relación. ¿Sí o no? Si vio, amiga, pa. Esta es la preparación para la sorpresa que les tenemos al final. A ver, María. Listo, me imagino que lo has hecho muchas veces con tu esposo y con anteriores porque ya con lo aquí en la cara que pusiste, nos lo dijiste todo. A mí me encanta mi esposo, aquí en cualquier parte. En un bus. En donde sea. En un parque. Donde sea. Yo le digo a él, sea abierto conmigo, no se ponga con prejuicios. ¿Qué quiere aquí? Hagámosle aquí. ¿Qué quiere allá? Hagámosle allá. Donde sea. Ani, vamos por la última. Vamos a ver si ese shot de run que te queda se salva o te lo toma. Ay, ya me dio calor más del que tenía. Yo nunca, nunca he sido pillado masturbándome. ¿He sido qué? Pillado masturbándome. No para tus usuarios, obviamente para ellos no. Pero que alguien que no esperabas que te viera masturbándote te pilló. No, yo creo que sí. Sí. Ok, te tocó tomártelo y nos vas a contar la historia. Yo creo... Ay, no. Se los tomó todos. Mi hijo. Es que mi hijo es muy metido. Él es muy metido y él es muy abierto. Yo soy muy abierta con ellos. Pero él es muy metido. Él es... ¿Qué está haciendo? Entonces ya, como que... ¿Y estás haciendo un show o estás... Está en mi casa, relajadita. Viendo una... Mi esposo no es de acá. Y cuando eso... Pues foticos van, foticos vienen, videos, tal. Estaba viendo las foticos de mi esposo y... Ya. Y él, ¿qué está haciendo? Y yo como que... Ah. Bueno, Ani, algo que quieras contarnos antes de que hagamos esto que viene a continuación. Bueno. ¿Te gustó estar aquí? Me encantó. Tenía todas las expectativas puestas en eso. Y las cumplimos. Sí. A mí, yo no sé. Yo sé que a mi esposo le gusta porque él dijo, ah, qué cuca, ese plan, eh, yo nunca he estado en un programa así, pues muy bacano. A mí también me gusta exhibirme, me encanta. Y pues decir lo que soy y quién soy, cómo soy, por qué lo soy. y qué chévere que las personas que vean este programa aprendan de que los estereotipos son a un lado, o sea, eso no va si es gorda, si es flaca, si es alta, si es bajita. No, hay que aprovechar al máximo lo que tenemos. Eres una gran mujer y te lo digo en serio. Muchas gracias. Y el regalo que les tenemos a continuación para las personas que nos acompañan en el bar, pero también para los que nos siguen en YouTube y en todas las redes, Ani nos va a regalar un exhibicionismo. Démosle un aplauso. Ani, hermosa, repitamos porfa tus principales redes para que te sigan. Con el micrófono, porfa. Ani, guión bajo, Rebels, uno, así me pueden encontrar en cualquier parte. Ya las otras, pues, también son alternitas, pero la una llevará con la otra y todas se comunicarán entre sí. Igual en nuestras redes sociales también le vamos a estar haciendo promoción y este capítulo lo vamos a estar sentando en varios pedacitos para que también puedan ver lo que pasa en el programa. Ani, mil gracias. Micrófono, para que te puedas despedir. Muchas gracias a ti. Encantada. Yo no sabía ni con quién hablaba. Mi esposo me preguntaba quién es y yo. El Adrien de Exit. Y yo no sé, sé que es un man de Twitter que me publica, me republica y me recontra publica, pero yo no sé cómo se llama. Dejémoslo como el Admin de Exit. Y él me decía es que, quién es, no sé, amor, no sé. Bueno, pero vengan acá. Vengan, vengan a acompañarnos en estas grabaciones que están muy chéveres. A todos, una feliz noche y síganos, por favor. Recuerden, cada ocho días, los lunes a las ocho de la noche. Gracias. Chao. Besos.